Es la primera cinta que como mandatario entrego y sucesivamente cuatro obras importantes vamos a entregar hoy en un kilómetro de Placabuellas que entregaremos con la gobernación de Caldas porque estamos haciendo equipo. Invertimos cerca de 1.300 millones de pesos para transformar todas las vidas de nuestros campesinos. Y quiero que todos sepan que lo más importante de este propósito es que las obras han sido hechas con transparencia, donde hemos cuidado de los recursos públicos. Por eso le he pedido a Daniel, mi secretario jurídico, que me acompañe en este evento porque nos hemos dado grandes batallas para proteger los recursos públicos de los vanizaleños. Juntos le pedimos al presidente de la República frenar la licitación de la planta de tratamiento de aguas residuales porque queríamos que participaran muchos oferentes y porque nuestro interés no es sacar adelante un negocio, sino sacar adelante una obra de infraestructura. Horas como estas le faltan mucho más a la ciudad. Vamos a hacerlas con todos los estándares y por eso es para nosotros un placer, manizaleños, de que ustedes estén acompañándonos en este momento.